Argentina tampoco, va Messi, 5, 4, 3, 2, 1, Messi, goool, goool, Argentina, Messi, 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 con suspenso, fútbol, 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 a ver Lautaro, enganche y pégale, Lautaro, enganche y pégale, Lautaro de zurda, quedó cortito el pase, Lautaro, gol, goool, 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 va Messi, está habilitado Lautaro Martínez, le quedó para el gol ahora, Joaquín Correa, al arco, goool, goool, argentino, Correa, corre, vendrá en centro, búsqueda de cabeza, González, goool, argentino, y este es lo Chelsea, va a enganchar lo Chelsea, y viene González, goool, 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 go Pica González en diagonal Lo vio, viene para González Palo al De Messi Gol 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 Recupera, talla 5 La fileta de la Argentina, lo chenzo Messi, Lautaro Líquilo de Paz Gol 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 Viene el gol de González, no De Messi, a ver que hace Lionel Allí va Messi, entre 3 meses Gira Messi, saque a la derecha Lionel Muy amable, la pelota viene para Depay Que libre está Lautaro, viene el gol para Lautaro Gol 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 Allí va Messi 5, 4, 3, 2, 1 Messi Gol Argentino Messi, Messi, Messi De penal La puso suave contra la base del palo izquierdo Romero Qué lindo sería que se estreñe con un gol Viene el centro Gol Y qué tal Gol Argentino Argentino, Argentino, Argentino No le quedó a Paredes Lapiz y a la izquierda de Lochenzo En el bote La recupera Argentina La recupera Argentina Y está el segundo Defina que está Gol 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 Sigue Di María, la puntió Lochenzo Siga, siga, siga Lochenzo La pide Lautaro Defina que está Gol 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 Argentino, Argentino, Argentino Mete Joaquín Va para Messi Buscó la pared con Lautaro Joaquín de frente Gol 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 Argentino, Argentino, Argentino Buscó la pared Angelito Otra vez para Joaquín Para Ángel Para Correa Se entra atrás Lautaro Otra por Arquero Gol de Ángel Gol 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 Tocaba cortito Para que Viene 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 Y se apunta Gol 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 Joaquín Correa Viene para el Ligo Buscó la pared Que bien le hicieron Messi El segundo Gol 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 Argentino Acuña atrás Le queda Pero Tangerito Apuntó Diporó Puntazo Rebate París Al arca Gol 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 ¡Gol! Fuera punta, le pega al arco, está por el arquero, está Lautaro. ¡Gol! 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 Otra vez Acuña, espera en el área. Lautaro, viene Lautaro, tira el primero, Martínez al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Lautaro Martínez gana, gana y gana. Y de esta manera, a los 29 minutos, le gana Colombia por 1 a 0. Sigue Messi, lindo pase por adentro. Solamente él lo vio. Mete McAllister, tiene el gol, ahora sí. De Paul, viene el centro, atrás, viene el gol González. ¡Gol! 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 Y así lo ratifica, mirá el paso. Ataca Argentina, tiene el gol Di María, tiró a colocar Di María. ¡Gol! 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 ¡Argentino! A ver si engancha Ángel, sigue Ángel, engancha Ángel. A ver qué inventa Di María, levantó Di María, va a hacer un golazo de Messi. ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! 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 argentino Julián Álvarez le quedó bollándose en su